La primer planeta. Días atrás una imagen dio que hablar en el mundo del espectáculo. María Isabel Indur, Chave, la bomba sexy de Generación 2000 del Venga Conmigo, Mecano y la serie Infieles era víctima de diversos comentarios por su reaparición en pantalla. La verdad es que sabe que me molestó mucho? La denigración a la mujer. Estoy alejada de las pistas televisivas. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Las redes sociales dan para todo y no faltaron los comentarios pesados. Así que nos preguntamos, ¿cuáles son las consecuencias de ser una chica sexy en nuestra televisión? Yo no me siento rica ni mina, pero sabéis que si yo fuera gordo igual tendría cabecita. Como mujer, como yo esté, si quiero pesar 100 kilos, voy a seguir siendo y teniendo esto. Que no le faltan las personas que critican lo demás. Lo que no tiene sentido. Todo se cae, todo se va. Y yo no me siento rica ni mina. Pero sabéis que si yo fuera gordo igual tendría cabecita. Y es que contra el paso del tiempo no se salva nadie. Y muchos famosos son los que sufren cambios físicos tras haber estado en el pic de popularidad. Sí, incluso conversamos con el Feña González, ídolo nacional que dio que hablar recientemente, ya que se sentía diferente tras el paso de sus años mozos en la cúspide del tenis mundial. Sí, sí, fue una broma. O sea, no broma, pero me lo tomo con humor. Sí, claro. Además conversamos con quienes fueron compañeros de Chávez en Generación 2000 del Venga Conmigo. Considerado por muchos como los jóvenes más guapos de la televisión de los 90. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo han enfrentado sus años tras la fama? La historia comienza en el año 1994. Un grupo de adolescentes alcanzaba el éxito repentino gracias a su participación como bailarines de la sección Generación 2000 del programa Venga Conmigo. Aquí María Isabel Indra, la chana, se convirtió en una de las mujeres más deseadas de nuestro país. 17 años tenía y estaba en tercero medio. No, te lo digo en serio, que fue bonito porque me independicé, o sea, de mi familia, o sea, como que me pedí sola. Como que aprendí como a tomar el gustito, como a ganarse los pesitos y todas esas cositas sola, sin decir pasos de plata, llamada bonita. Nunca soñé con salir a la tele. Se vio. Con el paso de los años, su sensualidad llegó para arrasar en Mecán. Y tras estudios de teatro, se consagró como una de las mujeres más sexy de Chile en los espacios infieles y el teatro en Chilevisión. Jimmy, te estoy esperando. ¿Y qué estás haciendo aquí en pelota? Fue como el primer canal que me dio la posibilidad de actuar, de, de verdad, confiar. Primero, mucha gente, directores que no voy a nombrar, decían, yo iba con mi currículum, como cualquier persona, y estudié este teatro. Me dio la posibilidad de ir demostrando casi siempre lo mismo, igual, como una sexy. ¿Ven que no estoy gorda? Pero Chávez hoy no está cómoda. Bastante enojada, la verdad. Hace unos días se vio envuelta en una injusta lluvia de comentarios, tras reaparecer en pantalla con un cambio en su apariencia física. ¿Qué le pasó en el rostro a la ex chica mecano Chávez? Reaccionó duramente contra críticas y burlas. Yo voy a asumir a mi edad y el cuerpo va cambiando, tuve una hija. Eh, de verdad, sí tuve que hablar del papá cuando estaba embarazada, Jerry. Pero, pucha, no tiene nada que ver como yo sea. ¿Qué le dirías tú a toda esa gente que te critica, por tú antes y ponte tú después? Yo me siento igual. No por fuera, por dentro. No sé por qué, pero al parecer las mujeres bellas de este país no están autorizadas para madurar como una persona normal. Yo creo que es un peces cierto fotográfico, más que no creo que ella esté así. Eh, todo ha pasado por momentos duros. ¿Por qué si ella estaba en la calle, si le hacen una cuña, si estaba más relajada? ¿Por qué criticarla de esa manera y en un momento dado compararla en su época televisiva cuando tenía 15 o 20 años? No me parece justo, no me parece justo. Yo a la tarde le tengo harto cariño, le tengo muy lindos recuerdos de ella. Y por eso rescato lo que van las personas. No la he visto ahora, pero me da lo mismo. Si está más flata, si está más gorda, si está cambiada. Yo siento que uno tiene que quedarse con la esencia de la gente. Y la gente que tira como con ventilador, pachotadas, groserías, descalificaciones. De verdad, para mí merece todo el repudio y qué pena por ello. Y si hablamos de antes y después, el que ha dado que hablar es el guapetón Fernando González. Quien admitió que ha sentido el paso de las primaveras tras su retiro del tenis profesional. Pero se lo toma de lo más bien, porque de que está cambiado, señora, lo está. ¿Vio cómo era antes? ¿Y cómo está ahora? A él también hace poquito se le criticó por lo mismo. Y el tenista no encontró nada mejor que bromear con el tema. Cuando fuimos a preguntarle personalmente. Está algo así como orgulloso de su guatita, diría yo. Muy cortito, te juro que no te quiero molestar. Es jugar un poquito con el tema. Sí, no, sí, yo me lo tomo como volumador, sí. Eso. Oye, aparte que es mentira, yo te digo, me lo digo. Siempre me molestamos con mi amigo, así que hay amigos míos, deportistas, retirados, que están peores. ¿Es bien que descanse un ratito? Sí, no sé, estoy tranquilo, estoy contento. Oye, ¿y te sigues entrenando igual que él? No, ya no. Estamos presentando la verdadera historia. Bueno, claro, cuando uno ha tenido un proceso tan intenso de físico, creo que hay un momento de relajo. Que se relaje y después se pondrá a punto. Que disfrute un rato no es para tanto. Hay que dejarlo, que disfrute. Se sacó la mugre cuánto tiempo alimentándose bien, haciendo deporte, alimentándose temprano, yendo al gimnasio, entrenando. Que se relaje, que se coma un buen asado. Y después volverá a su físico normal. No se olviden nunca que el músculo tiene memoria. Y cuando uno fue deportista, puede volver a ese mismo físico cuando quiera. Pero volvamos a Chávez. Recuerda sus años en la generación 2000 del Venga Conmigo. ¿Se acuerda de sus guapos compañeros? Paul, que terminó conquistando a la morenaza Carola Oliva. O la linda y tierna Coty, la que todo Chile estaba enamorada. Estuvimos con ellos para saber cómo han enfrentado el antes y después de la fama. Todo ante los ojos y juicio del público. Tuvimos como siete años al aire, todos los domingos, sin interrupción. Así que, imagínate, viajamos por todos lados, giras, lo pasamos increíble. Y que cuando nos vemos, los recuerdos, reírse, acuérdate de esto. Y cuando fuimos al pituto allá, y te acuerdas cuando te pusiste a llorar, y cuando te ponías celoso de la otra, entonces era todo. O sea, juntarse es sentarse a morirse la risa. Son buenos recuerdos, claro. O sea, fue un mundo de recopilaciones que uno va guardando y de fans que todavía uno tiene y te escriben todos los días y te encuentras bonita. Hace poco, Marcela Leinton, más conocida como Coty, reapareció en la pantalla chica viéndose un tanto distinta a sus años como bailarina. Y la verdad es que más de un comentario debió enfrentar. El impactante cambio físico de Coty, de generación. Imagínate, han pasado 20 años, tu rollito, y de hecho había perdido la noción de ellos. Han pasado 20 años y yo creo que es una manera de la gente de querer entretenerse, cada uno con lo suyo. La más bonita, como la más niñita de Ángel. Es que los años pasan, ¿no? Para todo el mundo. Me veo lo mismo. Me veo exactamente lo mismo. O sea, yo sigo siendo la Coty. Exactamente, ¿cachai? Sí puedo seguir haciendo animación y un montón de cosas más. Pero me adecuo a mi edad y en la etapa de la vida que estoy, ¿cachai? Así que no, a mí no me interesa mucho. Tiene toda la razón. No porque a los 15 años haya tenido una cintura de avispa, una carita de ángel y un cuerpo que todas se lo quisieran. Hoy tiene que ser igual. Para que sepan, el elixir de la eterna juventud no existe. Ella ahora es mamá de cuatro hijos y está de lo más feliz. Que eso, eso es realmente lo importante. La verdad es que a mí no me interesa. Yo no trabajo con mi cuerpo. Yo ya trabajé con mi cuerpo, tengo mi familia y el cuerpo me acompaña con la experiencia de vida que yo tengo. A mí no me molesta. Lo que me da risa es que la gente que te critica no tiene espejo en su casa, parece. Porque están guatones, pelados, chicos. Entonces, ¡ay, tú ya! Yo tengo 40 años que cumplí recién. Y no creo que mañana cuando vaya al programa vaya a competir con Chape. Estamos presentando la verdadera historia. La verdadera historia. Acá en Chile, además de nuestro Feñita, hay otros deportistas que también se relajaron un poquito con el entrenamiento físico y la comida saludable. ¿Qué diría usted si le muestro esta fotito? Lucas Tudor. ¿Quién lo diría? En los 90 se pasaba pa' mí. Y hoy, hoy lo vemos así. Fiel ejemplo de que el tiempo pasa y las cosas cambian. Si incluso hasta el mismo reconoció que se había dejado estar. ¿Te molesta el tema? ¿Te complica? ¿Te da lo mismo? No, me da lo mismo. Me da lo mismo. O sea, asumo que me ha dejado estar y que... Pero ¿tienes ganas de volver a retomar así como gimnasio esta lata? No, no. Yo tengo la voluntad. Yo entreno con Carlos Cardemil, que es el PF que entrena a mis jugadores jóvenes. Me dijo que la verdad que no había visto nunca un tipo con la voluntad que tenía yo para entrenar. Pero para tranquilidad de nuestras figuras, esto no ha dado que hablar en Chile. En Hollywood los famosos también sorprenden con sus cambios físicos. ¿Se acuerda de la chica de rojo? Un delay de mirarla, pero le tengo malas noticias. Kelly Lebrock, símbolo sexual en los ochentas. Hoy, luce así. Y así existen un sinfín más. El conocido Mitch Buchanan, de Guardianes de la Bahía. O mi pobre angelito, Nick Ryan. No, no terminaría nunca. Pero lo que sí queda claro es que en temas del cuerpo, cambia todo, cambia. Sean famosos o no. Pero de la generación 2000, hay otros dos integrantes que llevan casi 18 años juntos y empezaron a pololear ahí mismo. Bueno, nos conocimos en la generación cuando nosotros, cuando yo entré por lo menos, ellos ya estaban en el año, primer año de la generación fue el 94. Y bueno, yo entré y me gustó el tiro, claro. Obviamente empezaron con las cosas de la coreografía y naturalmente de bailar juntos. La que no se enamoró de mí, no. Así es, Carolina Oliva y Paul Barro, que siguen igual de enamorados y hacen bella pareja. Así que ahí en Viña nos recibieron en su negocio La Blanca Hotel. Y junto a ellos hablamos delante y después de la fama. Mirá. Hijo. Esto era, bueno, estas fueron las primeras grabaciones de voz que hicimos en el canal. Porque después de hacer como el solo el lipsing y la imitación del artista original, grabamos los discos, o sea, perdón, los temas en versión de estudio dentro del canal. Paul sabe que contra la gravedad no hay mucho que hacer y asume que la chasca frondosa que lo hizo famoso en los 90 se ha marchado para no volver. Ah, bueno, el inherente paso del tiempo. No, bueno, obviamente tengo una familia que tiene una clara tendencia a ser pelado. Y yo creo que además tanto meneo en la generación probablemente haya perjudicado la continuidad de mi cabellera. Pero lo importante es que permanecen juntos, que tienen millones de proyectos y que por su parte siguen sumando éxitos. Sin embargo, también alzaron la voz tras los comentarios contra Chave y Coti. Si ahora la Chave está de cama a su vida familiar, bueno, la verdad que la gente puede criticar lo que quiera, pero ella está, por lo que yo entiendo, súper feliz con su hija y todo bien y ya no está en la tele, así que... No creo que sea lo adecuado. Lo que sí, bueno, lo mismo que decía la Carola, si es que alguien obviamente está quizás fuera de pantalla, ya no necesita este training, ni físico, ni de ningún otro tipo, no tiene nada de particular que en su vida privada en el fondo suba un poco de peso. Si va más sin mamá, no le veo nada particular. Tras su caótica semana enfrentando críticas, Chave se mantiene tranquila abocándose en su rol de mamá, con mesura y fortaleza. Mis padres, mis abuelos y mi hija futura quizás va a tener que cargar con una estupidez. Que es gratuito. ¿Por qué yo hace cuatro años que no estoy en Televisión? ¿Por qué nombraron a una persona que está siendo madre y criando? Es gratuito. ¿Por qué no es una persona que está en la súper palestra? ¿Por qué yo? O sea, porque te lo digo, ¿por qué yo? Ay, porque a mí no. Decían que ¿por qué a mí si yo no...? Nunca he dado que hablar. ¿Te encontráis muy cambiada a tus inicios? Como vivo, voy creciendo. Soy madurante. Soy mamá. Y orgullosa de mí por haberla sacado adelante sola. De verdad. ¿Cuánto no bailaron los domingos junto a Coti, Paul y Carola en el Venga Conmigo? ¿Cuánto no se sintieron acompañados en las tardes junto a Chave en Mecano? Así que quizás más que preocuparse por cómo se ven. ¿Por qué mejor no le devolvemos todas las alegrías y sonrisas que nos dieron? Como hubo una generación que deslumbró y creció en Televisión. Ante los ojos de todo un país.